Con una inversión de 450 millones de pesos, este lunes se inauguró la segunda Mi Tienda del Ahorro en Nuevo Laredo. Esta sucursal tiene una extensión de terreno de 29,067 metros cuadrados, de los cuales la tienda ocupa en sí una tercera parte, ofreciendo 391 cajones de estacionamiento para la comunidad la comodidad de los clientes. Además, genera 150 empleos de forma directa y aproximadamente 250 empleos de manera indirecta. Mi Tienda del Ahorro en su nueva sucursal se ubica en Avenida Reforma, entre las calles Municipio Libre y Lago de Chapala, donde estaba el Hotel Hacienda. Para LíderWeb, José Luis García, con información e imágenes de Juan Iván Certuche.